¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Es verdad. Pero respecto a las fotos que veis a la izquierda, luego las comentaremos aún más. Luego también nos dice aquí, algunos reptiles tienen glándula pineal. Las tuataras, reptiles endémicos de Nueva Zelanda, desarrollaron una prolongación de la glándula pineal que se traduce como tercer ojo. Este ojo tiene su lente, córnea, retina y un nervio conectado al cerebro. Como está debajo de la piel no tiene función visual, pero reacciona a los rayos ultravioleta y físicamente se observa como una ligera protuberancia frontal cubierta de escamas. Fijaros que es fotosensible. Sol. El sol ilumina la glándula. El sol activa y desactiva la glándula. El sol implica que haya melatonina o no. Y esto recordará cómo hay un personaje que va dando vueltas por este mundo que dice que se alimenta de ver solo el sol. Se murió, ¿no es? No sé si ha fallecido. Hace poco aún daba vueltas. Pero bien, ¿por qué hacía todo eso? Pues porque había una conexión mucho más allá de todas estas cosas solo de nutrición. Una vez más, mirad la importancia. Ellos aquí han puesto esto sobre los reptiles que tienen glándula pineal, algunos de ellos. Ya sabéis por qué. Porque precisamente el mundo de ciertas partes conspiranoicos, que llaman, relaciona mucho todo esto con los reptiles, ¿no? Y que además son estos seres que están dominando el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, todo tiene un porqué y todo tiene una conexión. Ya sabemos que Satanás y sus ángeles no son reptiles, pero Satanás, ¿qué hizo con una serpiente? La primera posesión demoníaca de la historia para cautivar a Eva y hacer sucumbir a la humanidad. Pues haciendo eso, evidentemente, hay una correlación con todo esto impresionante. Ahora lo entendemos mucho mejor. Bueno, pues nada, después, aquí nos va hablando de más cosas. Nosotros vamos a seguir. Otra página más que nos habla de la glándula pineal. Ya veis todos los tipos de dibujos que utilizan para indicarnos cómo hay luz en ese lugar, ¿no? Por decirlo de algún modo. La glándula pineal es conocida también como el tercer ojo, el tercio ocho, nos dice aquí. Es el órgano interno del epitálamo, también llamado epífisis. Tiene fotorreceptores y secretores unidos al hipotálamo y a la retina. Por ello se le atribuye su capacidad de ver, claro. Tanto el ojo del cuerpo como la relación por dentro. Una vez más, aquí, un corte donde aparece todo bien puesto. Y ellos aquí nos ponen este dibujo, una vez más, con una cabeza posicionada en esta forma, como si fuese dentro de un triángulo. Ya os recuerda algo todo esto, ¿verdad? Es mediadora entre la luz y la producción hormonal, por lo que diríamos que el paso intermedio entre la energía y el cuerpo físico, emocional y mental del hombre. Ya estamos. Sí, porque es que es la que da órdenes al hipotálamo. El hipotálamo es un ejecutor, es como un órgano lleno de botones. Si tocas un botón de una parte del hipotálamo, tu corazón va más rápido. Si tomas otro botón, sudas. Si tocas otro botón, tienes hambre. Si tocas otro botón, tienes deseo sexual. O sea que el que domina la pineal, domina el hipotálamo. Y domina todas las funciones de tu cuerpo. Por eso se cura, entre comillas, con la hipnosis, con el reiki. ¿Por qué? Porque estás infundiendo una orden en el hipotálamo para generar una reacción de sensibilidad o de no sensibilidad en cierta parte de tu cuerpo. Estás abriendo una puerta al dominio de ese ordenador central. Que alguien vaya y te lo manipule. Y en esos casos, evidentemente, no es Dios. Se representa por el fruto del árbol del pino. Y podemos encontrar esta simbología en esculturas como en la plaza de la piña en el Vaticano, el báculo del Papa, que se utiliza en las ceremonias. Tiene también esta simbología. Notando además que el prelado alza este objeto hasta la altura del entrecejo. Y no son bromas. Cuando lo han ido paseando, cuando miran hacia la gente, lo alzan siempre un poco. Y se lo ponen a esta altura. ¿Por qué será? No es solo para que vean mejor el crucifijo que hay arriba. Que también, ¿eh? Pero las cosas, las simbologías en el Vaticano están todo más que bien estudiado. Bueno, luego aquí nos vuelve a hablar más explicación. Hay una parte interesante en esto. Una de sus funciones es producir neurotransmisores. Entre ellos, el más conocido es la serotonina en el día. Y a partir de esta, se fabrica melatonina en la noche. Siendo esta uno de los más poderosos antioxidantes del cuerpo. Por tanto, si es un antioxidante, ¿qué hace? Que no te envejezcas tanto. También produce un neurotransmisor llamado DMT. Que es el alucinógeno más potente conocido hasta ahora. En la naturaleza encontramos DMT principalmente en la planta sagrada de la ayahuasca. Y ya sabéis que ciertos, ciertas personas de este mundo la han utilizado para entrar en qué? En esos trances. Y para ver cosas del más allá. El DMT es responsable de la visualización de imágenes en el estado de sueño. Y es tan potente que puede llevar la conciencia, una vez más, como antes del otro lugar decía, viajes del tiempo, dimensiones y demás. Bueno, recordemos una cosa. Si Satanás sabe hacer esto para manipular las mentes y hacer ver cosas, evidentemente es porque Dios utiliza esto para hacer que también sus profetas vean cosas. ¿Recordáis el texto de Pablo que dijo que había estado en el tercer cielo? Y decía, si en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo tampoco. ¿Por qué decía esto Pablo? Pues porque todo eso se produce en esta parte del cerebro. Y tú conscientemente eres incapaz de decir si estás o no estás allí, pero sabes que lo estás viendo, que lo notas. Luego por la ciencia sabemos que el cerebro no distingue entre realidad y ficción. Por lo tanto, esas palabras de Pablo son muy descriptivas. De que tú en esos momentos estás viviendo lo que está produciendo tu piñal. Sabéis, esto es interesante matizarlo, porque hay personas que utilizan este texto para decir, ¿veis cómo se puede salir del cuerpo y hacer un viaje astral? Cuidado, ¿eh? Esto no es lo que la Biblia nos enseña para nada. Sino que se puede hacer esto a través de este punto y Dios es capaz de hacerte notar lo que haga falta. Pero tu cuerpo sigue estando aquí y tú, mentalmente, puedes llegar a conectarte con todo eso como si estuvieras allá. Pero ahí está una vez más el engaño satánico. Hacer que estas cosas sean para muchos la base de decir, entonces podemos hacer viajes astrales, planear por encima del Everest, del Nepal, donde haga falta, ir de aquí, ir allá. Ahora, una vez más, Satanás utilizando las cosas de Dios. ¡Gracias!